Bien, si están con nosotros sintonizados hace rato, habrán escuchado lo que nos comentaba la alcaldesa del CHUI, Mari Urce. Claro, hay que entender los nervios, las inseguridades, los temores, pero claro, a veces Mari lo ponía como inoperancia del gobierno, y en realidad a ver, si están viviendo lo que están viviendo es por todas las otras situaciones que ya dejaban al CHUI vulnerable, los niveles de informalidad y todas las complejidades que supone una ciudad fronteriza, las medidas que se implementaron o se anunciaron van a tardar en implementarse, no es que va a llegar hoy el convoy con la alimentación, entonces hay que tener ojo, yo entiendo y no quiero que se ofenda para nada porque puedo perfectamente entender la sensibilidad y tener empatía con el nervio de ese momento. Pero a ver, las medidas van a llegar con el tiempo que correspondan llegar, acá mágico no hay nada. Yo quisiera saber si por ejemplo los free jobs siguen abiertos, yo quisiera saber si en aduana no hay un ómnibus en este momento, en el CHUI, con gente que fue de excursión, por ejemplo. A ver, porque más que caceroleos al gobierno, capaz que hay que caceroleos a los pelotudos, como decía Clarín en el bloque anterior, ¿no? Hay mucha cosa que no está teniendo coherencia. A ver, Celso Cuadro, está por allí y nos va a pintar un panorama un poquito más profundo. A ver, ¿cómo estás, Celso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Victoria? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos para todos. Sí, estamos desde muy temprano acá. Se comenzó a aplicar esta medida al lado brasileño y también del lado uruguayo. Es cierto lo de las excursiones, llegaron muy temprano. Uno de estos vehículos de estas excursiones fue intervenido en la aduana de San Miguel, ¿no? La principal aduana, sino que saliendo hacia Alascano. Esto tuvimos información hace muy poco rato. Actuó la aduana, actuó la Guardia Republicana, personal sanitario y demás. A ver, iba con 30 pasajeros, más allá de que todos se bajaron con tapabocas y demás. Que fueron a comprar, porque aquí otra cosa va a hacer en este omnibus, ¿no? Vinieron a comprar, exactamente. Vinieron a comprar como vienen generalmente, como lo hacen siempre, ¿no? Sin nada, sin ningún tipo de recaudo en relación a lo que estamos viviendo. Esto sin lugar a dudas. Y acá se ha hablado muchísimo de este tema durante toda la mañana en los comercios, en los lugares. Un poco sobre la irresponsabilidad de esta gente en relación a todo esto, que fueron advertidos, ¿no? Una y varias veces. Y, bueno, de todas maneras llegaron hasta aquí, hasta la frontera. Eso obligó a personal de la propia prefectura de Chuí, del lado brasileño, a actuar. El omnibus estaba circulando del lado brasileño. Bueno, fue intervenido por inspectores del lado brasileño que le dijeron que no podía circular, que se tenía que ir hacia el lado uruguayo y mucho menos aglomeración de gente aquí. No quieren aglomeración de gente. De hecho, está para llegar al ejército ahora y van a patrullar la línea fronteriza. Y, por ejemplo, en el caso de acumulación de gente que viaje en omnibus y demás, se les va a pedir que, bueno, que crucen la línea divisoria, que acá es solamente cruzar la avenida, y retornen a Uruguay, ¿no? Porque aquí en Brasil se lo están tomando muy en serio. Bien. Y sobre el tema compras, las medidas que dictó las autoridades nacionales abargan a todo el país, ¿no? Entonces, ahí en el Chuí, por ejemplo, ¿qué hay? ¿Qué locales hay? ¿Los shopping, los free shops? ¿Cumplen horarios? ¿No? ¿Es como si sigue todo abierto? No, no. A ver, las medidas se están adoptando del lado brasileño. Del lado brasileño, lo que hay, las posibilidades para alguien que viene es ir a un supermercado, porque los supermercados están abiertos, las farmacias están abiertas, las ventas de agroveterinarias están abiertas, las estaciones de servicio y los bancos. Eso es lo único que permanece abierto. De hecho, acá detrás nuestro hay un supermercado, estamos ahora aquí, estamos rumbo hacia la aduana brasileña. Del lado uruguayo, hay muy pocos comercios abiertos, hay algún free shop abierto, pero ya la mayoría de las grandes superficies han cerrado, por ejemplo, y hasta inclusive mandaron mucha gente a seguro de paro, ¿no? Bien. Y sobre lo que nos contaba la alcaldesa, ¿no? El tema de alimentación para un sector de la población. ¿Cómo lo estás viendo tú personalmente? Nosotros, yo estaba escuchando, además hablando acá con la gente y demás, yo hoy hablé con el prefecto del lado brasileño, es decir, es una especie de alcalde, de la misma manera que cumple su función, también Mari Urce del otro lado. Bien. Claro, aquí hay una realidad, hay una realidad, que también el prefecto de este lado la está viviendo. Hay mucha pobreza en el Chuy, pero mucha pobreza, yo creo que a lo largo de toda la zona de la frontera con Brasil, fundamentalmente, ¿no? En Artigas debe pasar lo mismo, supongo, y en otros lugares también. Y gente que está por fuera del sistema, son los famosos changadores, ¿no? Aquel que lleva el carrito cuando uno hace la compra. Y esta pandemia en la gota que derrama el vaso, obviamente. Exacto, están fuera del sistema. Entonces esa gente lo que hace es ir a golpearle la puerta allí a la prefectura del lado brasileño y a la alcaldía del lado uruguayo. Y nos consta, nosotros ahora tenemos pactado una nota más tarde con Mari Urce, que por ejemplo le está dando de comer a 300 personas en un comedor, que como tú bien lo mencionabas por allí, desde hace tiempo se viene registrando esta situación. No es de ahora, y estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. Creo que esta es la gota que derrama el vaso, porque ahora sí se paraliza todo aquí en la frontera. Pero hay gente que está fuera del sistema. Pero además hay gente que no podés salir, tendrías que salir con una cartera de dinero a entregarles plata. No es lo conveniente tampoco. Bueno, en momentos extraordinarios, con circunstancias extraordinarias, hay que tomar medidas extraordinarias, ¿no? Y bueno, exacto. Pero la realidad es que esta gente, claro, está pasando muy mal. Ya viene pasando muy mal. Gente que vive de lo que hace diariamente. Esa gente ha quedado sin nada. Es muy cierto lo que dice la alcaldesa. Se nota en las calles y ya no hay ese ir y venir de mucha gente. Del lado brasileño, por ejemplo, han sacado, han mandado sacar todos los comercios que había, estos comercios que venden billutería, que venden elementos electrónicos. Todo esto no funciona, no está. A ver, y las medidas recién empiezan, ¿no? Por lo tanto, es lo que quizás dice allí, claro, lo dicen algunos términos más escandalosos si se quiere, pero nosotros sentimos lo mismo. Quienes venimos generalmente aquí a la frontera, esa gente dentro de 10, 15 días, bueno, se va a manifestar, ¿no? No sé si el gobierno lo tiene en cuenta o no, porque quizás con todo esto, pero es una realidad que se está viviendo aquí en la frontera y que el futuro no es muy provisorio, ¿no? O sea, el futuro es complicado para toda esta gente. Muy bien, te agradezco mucho a eso por tu tiempo, ¿eh? Un abrazo. Bien. Es un tema complejo, está clarísimo que ya la situación venía con vulnerabilidades muy estructurales y esto es imposible de manejar. Ahora, ¿cómo experimentan las cosas de distinta manera, no? Y acá es donde se cruza siempre lo político partidario, ¿no? ¿Cuál sería la ineptitud de este gobierno que lleva cuántos días? Y hoy estamos a 23, 23 días. 23 días que se le vincula con la pobreza del Chuy. En todo caso, vamos a ver cómo actúa este gobierno para ver si la pobreza la pudo salvar o terminamos de enterrarse, terminaron de enterrarse, digamos, es terrible, ¿no? Pero cuesta tanto ver, incluso dentro del esmero me pareció hasta tierno lo que decía Mari Urce de señalar que estaba trabajando codo a codo con un edil del Partido Nacional por mostrar aquello de aunarse hacia el mismo objetivo. ¿Cuántos Chuy hay en Uruguay? Porque estamos muy concentrados en Montevideo últimamente, ¿no? Estaba desde donde empezó, pero ahí ya hay más departamentos. Esa es la realidad más dura, la de la vulnerabilidad estructural, donde la pandemia está... ¿Cómo salen? ¿Resurgen? En la ciudad de frontera, esto debe ser, o sea, lo escuchamos de Chuy, pero debe ser en toda la ciudad de frontera. Estimo yo que la asistencia... Sí, viste que se lo comentaba. Sí, la asistencia del Mides va a tener que estar también focalizado para estas personas. Lo que yo digo es que también acá en Montevideo hay gente en situación informal que quizás no sea en la misma proporción, pero bueno, pero les pega todo. Por supuesto, es el núcleo de Uruguay que hace referencia al Bartol, Fernando Pereira, es decir, esa gente que está por fuera del sistema formal. La pirámide tiene que estar invertida, ¿no? La base tiene que estar arriba. La base es la gente que en estos momentos está, valga el juego de palabras, en la base de informática del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí está, hay que empezar por ahí, sea en el Chuy, sea en Montevideo, sea en Cerro Largo. Hay que empezar por ahí. Esa es la base. La gente que está más complicada es la primera a la que hay que atender, es la más vulnerable y es donde creo los esfuerzos desde el punto de vista económico tienen que estar publicados. Porque además, nuestro insisto es de supervivencia. Entonces, cuando te gana el hambre, y sobre todo le gana a tus hijos, vas a salir. Y sí, claro. ¿O no? Y sí. Digo, porque todo esto es el círculo vicioso, ¿no? De me quedo, quedate en casa, sí, bueno, pero como vivo. Es tan complejo el tema. Yo interpreto que el cuestionamiento de la alcaldesa venía más por ese lado, ¿no? Creo que quien gobierne, conociendo un poco cómo ella se maneja, hubiese dicho lo mismo. En el sentido de, bueno, nos piden que cerremos, nos piden que cortemos las actividades. Brasil no lo estaba haciendo. Hubo un baile unas horas antes. Entonces, bueno, ahora sí, lo estamos haciendo, pero ¿qué nos están dando a cambio? Me parece que en definitiva es eso. No podemos cortar todo. Y no hay que irse hasta el chui. Comparto plenamente con Marta. El otro día yo saliendo acá el viernes del canal me encontré con una muchacha con dos hijos vendiendo lo que no podía vender en la feria. Lo estaba vendiendo en la calle, diciéndome que no tenía que darle de comer a sus hijos porque su asignación familiar es de mil pesos por cada niño, mil y poquitos. Y, bueno, las había gastado con el comienzo de la escuela y lo único que había en su casa era el ingreso de la feria. Esta mujer no puede hacer feria. Y me decía que muchas personas que hacían feria en el mismo lugar que ella están en la misma situación. Entonces, lo del chui nos permite visualizarlo, pero hay muchos chui. Hoy hay muchos hogares que son el chui y que están viviendo esta situación. Entonces, cuando se anuncia determinadas medidas, creo que de inmediato se tienen que aplicar las otras. No sé si hay mucha gente que puede esperar a que esas medidas lleguen paulatinamente. Pero, Benónica, ¿cuántas pensiones alimenticias que estaban en trámite y con la feria judicial sanitaria quedaron truncas? Y, bueno, si no está a la disposición de la otra parte de alcanzar el dinero, es lo mismo. La crisis está pegándole a todo el mundo. Por eso me parece que es el momento para decir, bueno, señores, quedémonos en casa para que el tiempo que nos quedemos en casa sea el menor posible para que esto se controle. Y que la asistencia del gobierno sea para los sectores más carenciados. Y que sea de inmediato. Sí, claro. Yo creo que está muy bien lo de la cuarentena obligatoria. Pero me parece que el chui nos muestra, es una experiencia piloto de lo que puede ser la cuarentena obligatoria en el Uruguay. Porque ahí se les acabó la fuente de ingresos, un montón de gente, cuida coches, changadores, que son 300 que están comiendo en un comedor en el chui, según dijo Celso. Bueno, si acá se pone la cuarentena obligatoria, va a ser decenas de miles de uruguayos que se quedan sin ingresos. El que vive la diaria, el jornalero que vive la diaria, no es la prisión alimenticia, es el que recibe lo que vende, lo que decía Verónica recién. La mujer no puede vender la feria, entonces, cuarentena obligatoria sí, pero vos tenés que tener medidas para paliar las consecuencias de la cuarentena obligatoria. Porque si no, estamos pensando en nosotros, los que sobrevivimos a la cuarentena obligatoria. Y los decenas de miles que no sobrevivieron a la cuarentena obligatoria, ¿qué van a hacer? Y van a salir a robar, lógico. Entonces, vamos a entendernos, hagamos las cosas con cabeza. Tenés que evitar la propagación del virus de toda manera, pero tenés que prevenir para que la gente no pase hambre. Hay uruguayos que pasan hambre hoy, y si hace cuarentena obligatoria, van a ser muchos más todavía. Bien. Yo lo que, para ir cerrando, no sé, simplemente no me puedo callar, y creo, creo que acá hay quienes sabemos que vamos a poder navegar esta cuarentena, hay una responsabilidad mayor, no solo en lo que tiene que ver con el cuidarse, quedarse en casa y no ser un factor de contagio, sino si está a tu alcance, que está en el de varios, con matices, pero si tenés, por ejemplo, servicio doméstico, o un jardinero, pensemos sobre todo dónde arranca, en qué sector de la población arranca el contagio, aunque ya está bastante más diseminado, bueno, hay gente que está por fuera del sistema, bueno, que no venga a trabajar, fantástico, pagale igual. Es decir, son detalles mínimos, que si nos ajustamos, seguro podemos colaborar, es nada, pero es simplemente no quedármelo callado, porque está bien, quedarnos en casa es fundamental. Pero hoy hay una realidad, y es que algunos tienen más y otros tienen menos, y creo que los que por ahí tenemos más, aunque sean menos que otros, tenemos esa responsabilidad. Primero con tu universo más cercano y ampliado mejor. Estos días vamos a estar pasando por la pantalla, me comprometo, un montón de iniciativas que hay para poder colaborar, para fondos que vayan o directamente al gobierno, no mide para su repartición posterior, o cosas más concretas, iniciativas individuales, que van para una escuela, un merendero, o sea, familias que están necesitando, casos, en fin, ponernos a disposición como vector de colaboración, si les parece. Bien, ¿algo más? Paciencia. Paciencia, ¿no? Solidaridad. Y quizás si los políticos también colaboraran con parte de su sueldo, estaría bueno. Bueno, eso que propone, fue Cabildo Abierto, ¿no? Viene proponiendo cosas... Bajar el... Eso está mal. Que se topeen los salarios de los funcionarios públicos, por encima de 100.000. Y no va solo al Parlamento este mensaje, ¿no? Las jubilaciones militares también, supongo. ¿Qué tal? Todos nos apretamos el cinturón. ¿Y qué tal? ¿Y por qué no debatir eso? Estaría bueno. ¿Sí? Ya empezaron con la propuesta. Sacá de lado que lo dijo Manini, porque acá después ya empieza también lo político partidario. Pero pensemos, no sería el primero que dice que se bajen el sueldo los que cobran más, ¿no? Manini, en este último tiempo, ha dado señales muy claras respecto a determinado sector de la población, ¿no? Fue el que pidió que no aumentaran las tarifas también, hay que recordar. Muy bien. Será hasta mañana, entonces. Gracias por estar allí. Aguante. 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 Gracias por ver el video.